Vamos a transformar a Morelos con amor y esperanza Tiempos buenos vendrán de ella Con carácter y experiencia les presento a luz inmensa Mujer ejemplar la taja, muchos quieren detenerla Piensan que por ser mujer no lo van a lograr Les cuento, es de morena y obradorista Madre guerrera con valentía Luciva, llena de fuerza y con compromiso Vamos Morelos siempre en equipo Y ya viene la transformación a Morelos, sí señor Yo les quiero decir que tengo la cantidad de experiencias Pero sobre todo la naturaleza y la fuerza Para representar a mi querido alcalde Morelos